No, 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 no. Auspicia la siguiente entrevista. La energía es indispensable para el mundo de hoy. Cuídela. Poné el aire acondicionado en 24 grados. Controla tu consumo eléctrico, por todos y por vos. Evitemos el derroche de energía. EdeSal, con energía hacia el futuro. EdeSal, energía vital. EdeSal. Música 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 11 de la mañana y tenemos una invitada en el piso Ella es amiga de la casa, ella es amiga de acá de antes al mediodía Siempre por la telefónica, Yami, pero ahora te tenemos acá en el piso Yamila Jiménez, ¿cómo estás, Yami? Fernández Fernández, no te podés olvidar de ese apellido ¿Cómo estás? Bien, Yami El placer, el placer de estar acá Casa nueva estamos Me encantó, pero aparte me gustó Yo a menudo, y esto por ahí no está bueno, porque suena como soba de lomo Yo lo felicito a Pablo por esta apertura que ha tenido y se va anotando Porque en la otra oportunidad, si bien tenías el espacio, pero estaba más cerradito El equipo, la verdad que es algo que a mí me gusta mucho Lo que hace Pablito, que lo deja demostrado en cada situación que él plantea Digamos, esto no es una soba de lomo porque lo sabe y me conoce Pero a mí me gusta Escucho a los chicos cómo transmiten, cómo hacen las aperturas a la mañana temprano Cómo trabajan el tema de redes Digo, la apertura como medio de comunicación ¿Qué han hecho? La verdad que sí Es un privilegio trabajar acá en la CINULES de Bernadette y la verdad que Pablo Soy una de las voces de las disidencias en la mañana Nos escuchan en todo el interior y para mí es un honor y la verdad haber sido convocada Y bueno, es un honor también tenerte a vos acá en el piso Que nos venías Que vos me hagas la nota Ay, gracias Eso sí me gusta, eso sí me gusta porque cuando desde los espacios de mujeres Sabemos que incluimos a todos Realmente no lo decimos por un eslogan o porque es la situación del momento Sino que porque uno lo siente Y porque eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos Así que de verdad hago el derecho Con la igualdad real Obviamente Con la inclusión y la igualdad Así es Nosotros en el speech que hicimos para esta convocatoria el próximo sábado Pasado mañana Marcábamos en nuestra gráfica lo que pretendíamos de la disidencia Desde la persona que tiene algún tipo de discapacidad hasta la disidencia Y cuando decimos todos es todos ¿Me entendés? No es un espacio 17.30 es la convocatoria en el Parque Cuarto Centenario ¿En qué parte más o menos? Donde está el anfiteatro Perfecto Está la escuela al lado Al frente Un poco más Los dos kilómetros cuando los hagan El que desea hacerlo caminando Porque ¿Cuál es la propuesta? Caminata con vos Con vos Con Z Queremos hablar de lo que nos está pasando Queremos interpelarlos desde el espacio de mujeres sindicalistas Nosotros hemos buscado esto Bien Que participe la familia con todo esto que yo te decía Con todas, con todes y con todos Varones, mujeres, niñez, disidencia Porque tenemos que realmente creo que se ha hecho un excelente trabajo Desde todos los espacios en la provincia en lo que se refiere al 8 de marzo El Día de la Mujer Trabajadora En todos los espacios Se ha participado de todos los modos Digo, como cada uno lo ha sentido Y eso es visibilizar nuestra realidad Te podrá gustar más una cosa, menos otra Lo importante es que nos visibilizamos Es súper importante Eso me parece que sí Desde nuestro espacio de mujeres sindicalistas nosotros participamos Desde el sábado pasado en Tramar Que nos pareció un espacio donde pudimos discutir Hoy a las mujeres trabajadoras Muy rico el debate que hubo Totalmente, yo no pude estar, bueno estaba como media hueca Todavía estoy No pude participar en todas las mesas Pero sí obviamente participé en el espacio de mujeres trabajadoras La verdad que es muy interesante Porque nos seguimos planteando cambios Hablamos a fondo del convenio 190 Que es algo que Argentina vuelve a dar el pie inicial Donde ya se pone en marcha para que empecemos a trabajar Trabajemos realmente las licencias Que eso es lo que hace falta En los distintos espacios Porque si vos sos violentado en algún tipo de derecho Tu rendimiento aquí en el espacio que te tengo que trabajar No es el más óptimo Entonces finalmente eso se empieza a reconocer Y ahora nos toca el trabajo a nosotras A nosotres de empezar a enseñar sobre esto Así que bueno, la verdad que sí, muy rico Muy lindo los temas de los shows La verdad que nos gustó todo Sí, para que haya más Tramar Yo creo que sí, que ese es el tejido Esta es la idea Digo, si uno entiende la coyuntura La columna vertebral de lo que fue el evento Bueno, sí, empezamos a tejer para construir Mucha gente del interior Yo amo tanto el interior Que a mí me encanta que vengan Porque esto como que a veces Nosotros los capitalinos decimos Este viejo resplandioso atiende en Buenos Aires Les pareciera ser que para nuestro interior A veces todo sucede acá en Capital Y que ellos vengan acá a Capital Ellas y participan La verdad que fue, a mí me gustó mucho Sí, me encantó Mucho Yami, vos que sos una mujer luchadora Que estás mucho en los medios Ves que falta un montón por trabajar Y desde el feminismo, de las disidencias Pero ves que se ha logrado algo Sí, sí, sí Desde reconocer a quienes hicieron la lucha Dejaron su vida Pero muchos espacios hemos Acá en San Luis el trabajo que se ha hecho Desde hace muchísimo tiempo Y desde muchísimos años Porque hay que reconocerlo a esto Nosotros hemos tenido gobernadoras Al frente, intendentas O sea, digo Si bien ahora tenemos una ley Donde tenemos una gran mayoría Y el cupo está en primera lista Bueno, también desde nuestro espacio Desde mujeres sindicalistas Trabajamos Yo creo que el reconocimiento De derechos se está dando Por ahí te dicen Sí, bueno, pero la cifra es verdad La cifra de femicidios no baja Pero esto tiene que ver Con una construcción colectiva De toda la sociedad Porque vos podés implementar Una medida que se hace En preventivas, en llamadas telefónicas De entrega de folleterías De concientización Pero tiene que haber un compromiso En el núcleo interno De lo que sucede en esta radio Yo no tengo conocimiento Lo mismo pasa en una familia Tenemos que abrir las antenas En las escuelas Cuando vemos Los chicos Son muy transparentes Totalmente Ante una situación de violencia Del tipo que fuere No solo son transparentes Sino que son sin filtro Sí Bueno, ya salgo de acá Y me voy a la escuela Y es por primera vez Que en mi escuela Vamos a tener Una infancia trans Y entonces Todas vienen a consultarme a mí Es naturaleza Lo que tenemos que trabajar Para que su infancia Sea natural Como la soñé yo Como la desearon Todas las personas Que no pudimos vivir Una infancia Libre Libre Sí, porque feliz fui Pero no sabía Que tenía derechos No sabía que podía Tener igualdad Como cualquier persona Ciudadana Y más en la infancia Y que como vos recién Estás remarcando La infancia La adolescencia Es la transparencia El niño no te miente El adolescente no te miente O sea Hay algo que es genuino En ello Y eso es muy importante Y es muy importante A mí este 8M Yami Me sensibilizó muchísimo Y creo que la base De esto Es empezar En la familia Como vos lo estás remarcando Y en las escuelas Y la ESI Es fundamental Para que no haya Violadores como hubo En Palermo No tiene Eso mira No tiene discusión Como yo te decía Y esto que vos Lo remarcas muy bien Cuando ese niño Niña Llega A un establecimiento Escolar Vos tenés que tener Esa sensibilidad Para poder Percibir Que es lo que le está pasando Desde su sexualidad Hasta su violencia Desde su alimentación Es básico Y para esto Tiene que existir La ley ¿Entendés? Y que se lleve a cabo Porque los docentes Tenemos también Que interpelarlos No soy docente Pero soy mamá Y tengo dos varones Como dos varones Entonces yo digo Ellos por ahí Se sorprenden Mira Por primera vez Este año Vi un trabajo Y debo destacarlo En mi hijo De nueve años Que hablaba Sobre las disidencias Y sobre el 8M Y a mí Me re emocionó Porque los conceptos Que había trabajado Esa docente Yo dije Que bien Que bien Y esto se tiene Que replicar Cuando nosotros decimos Se tienen que terminar Las violencias Pero hay que ver La semilla Primero Porque si no Se sigue replicando Yo veía Las situaciones Que habían pasado Las menos Tanto en Villa Mercedes Como acá en San Luis Capital Y yo me ponía En la piel De los hijes De ambos Digamos Y no quiero decir Sectores De ambos posiciones Digo ¿Qué dejamos En esta situación? Esas son las cosas Que tenemos que hablarla Ni enojarla Ni discriminarnos Sino que sentarnos En una mesa de diálogo Para ver Bueno Cómo superamos Esta situación Sobre todo En una comunidad Como San Luis ¿Me entendés? Que me parece Que todos nos conocemos Que está bueno Que esto lo hablemos Y la tolerancia La otra palabra Viste que son palabritas Que a veces Las decimos Pero en los hechos No las ponemos en práctica La tolerancia La empatía Paridad Equidad Yo celebro Te vuelvo a repetir Vos me decís Hemos conquistado Derechos Sí Yo estoy feliz Y nuestro espacio De mujeres sindicalistas Estamos felices Nos falta Sí, por supuesto Por supuesto Pero no hemos abandonado En ningún momento Ni aún En la pandemia ¿Qué celebramos ahora? Que nos pudimos ver Que nos pudimos ver A los ojos Que nos pudimos tocar Nosotros con el convenio 190 El año pasado Trabajamos para el 8AM Con un Zoom Como le pasó a todo el mundo Claro, sí, sí, sí Firmamos un convenio Con la Secretaría Trabajamos con canales En la Villa de Merlo O sea, digo Se hacen cosas Tal vez Lo que uno hace No son las respuestas Que vos esperás O que espera el otro Claro O la otra Sí Pero me parece que ver El vaso medio vacío No nos ayuda a construir Hacia adelante Me parece Claro Así que bueno Estamos muy felices A seguir trabajando Sí, obvio La invitación para este sábado Sí, nos colgamos Mi descuento Lo que fue antes De empezar O sea, era otra parte Esas cosas que nos pasan A los que nos miran Los chicos Están invitados Este sábado Bien Están invitados Todos Abro el espectro Están invitados Este sábado 17.30 Aquí A muy pocas 4 kilómetros Debe haber Al Parque Cuarto Centenario Donde está el anfiteatro Vamos a hacer entregas De medallas Como un reconocimiento Va a haber un micrófono abierto Para que nos expresemos Muy bien Para que podamos decir Qué ha significado Qué significa este 8M Sí Va a haber una caminata De 2 kilómetros Y los que quieran correr Y quieran ir por más Lo van a poder hacer Muy bien Este, contamos con la colaboración Perdón De muchos espacios Y está bueno Tener el reconocimiento Va a haber un cierre Con 2 mujeres Que cantan Este es una servicita ¿Cómo se llama Caminata por la voz? Caminata con voz Bien Con voz Con Z Con Z Muy bien Con voz Porque tiene que ver Con que nos escuchamos Con que hablemos Así que bueno Nada Muchísimas gracias Y te quiero ver Bueno, voy a tratar de caminar Esas hago caminar A veces al Parque Cuarto Centenario Pero además está muy lindo Sí, está hermoso Y el contacto con la energía Porque otra cosa que nos pasó Después de 2 años Es la cabecita Es muy cierto El contacto con la naturaleza Y cuidar nuestra salud mental Es muy importante Y es un espacio para esto Para relajar un poquito Bajar los decibeles Y enfrentar de nuevo La semana laboral El lunes Con otra actitud Muchas gracias, Yami Un placer que estés acá con nosotros Amo tus uñas Bueno, así pasa a Yamila Fernández Que este sábado a las 17.30 En el Parque Cuarto Centenario Caminata por la voz Con voz Con voz Hoy estamos Hoy estamos En modo cumpleaños Gracias por ver el video Ser tabo Ayropa 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 Hiro Surf Gracias por ver el video.